Y vamos a defender a mi México, todos y todos los mexicanos Si quieren que la repasen, que nos dejan, es que aquí los esperamos Solo podemos perder... Hola a todos, bienvenidos de vuelta a otra reacción El día de hoy vamos a estar reaccionando así es que ya se llegue un poquito tarde Pero si le doy la... digo la verdad Ha sido una semana bien cabrona, como dicen en México Así que me disculpo, pero estamos de vuelta con las reacciones El día de hoy vamos a estar reaccionando a CIEC Hoy les traigo solo una sola reacción porque vamos a empezar despacio, ¿no? El caso es que es CIEC Y es con respecto al tema de Ecuador con México, ¿ok? Así que sin mucho vamos a empezar Vamos a ver qué tiradera le dijo CIEC a Ecuador Obviamente supongo que la tiradera va específicamente hacia el presidente Y bueno, así que sin mucho vamos a empezar No se olviden de suscribirse, darle a me gusta No se olviden de seguirme en mi TikTok Darle a me gusta Y empecemos No se olviden de seguirme en mi Instagram Donde pongo contenido de vida diaria, de viajes y contenido que no pongo en YouTube Y también no se olviden de seguirme en mi TikTok Y en mis otras redes sociales para más contenido divertido Y muy único que no subo en YouTube México es un país independiente, libre A México se le respeta No somos colonia de ningún país Y esto también lo digo Por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador A México se le respeta Eso ¡Alfredo Adame contra Ecuador pa' que se vea más justo! O Jalisco y Culiacán pa' que les meta un susto Violaron la soberanía de un país entero Anda bien cómico, Tlaxcala 2.0 Y Zapalapa contra Ecuador pa' que sea parejo Acá no hay miedo y menos a cualquier... Uy, como hacía falta reaccionar así De verdad es que el flow que tiene es increíble Este muchacho es increíble El rap Me da igual de lo que sea el rap Dios, me puede estar haciendo una tiradera a mí Pero es que tiene un talento increíble De verdad ¡Vamos a grifar el cuero si esa es la misión! ¡No solo los marinos y los soldados! ¡Defenderemos a México civiles y los allegados! ¡Dice Ecuador que de México va a ser el dueño! ¡Viste a los brincos, tiendas! ¡Es puro sueño! ¡Ja, ja, ja! Como si tuvieran un retraso Por esto es que piden ha sido fólico en el embarazo El Estado 32 tiene buen humor Pero el futuro se detiene desesperanzador Aquí vamos a defender a mi México Todos y todos los mexicanos Si quieren que la vez pasajan les dejan Así que aquí los esperamos Solo podemos perdernos entre nosotros Como buenos hermanos Como de sangre guerrera Con ninguno nos rasgamos Ahí le salió la rabia en sí Porque es que la verdad yo hice un video Si no habéis visto ese video sobre el tema este Y no me gusta meterme mucho en eso de política Porque yo de política no es lo mío Pero el tema estuvo bien fuerte, ¿sabes? Estuvo bien fuera de contexto lo que pasó Y aquí en CIEC se le puede notar la pasión Y la rabia con la que hizo esta tiradera Porque es que estuvo mal Estuvo mal Como ha de ser, ¿no? Es que hay que tener huevos Para hacer lo que hicieron, ¿no? Y yo no sé en qué habrá parado Pero lo querían sacar de la ONU Y todo esto Me costará reaccionar, ¿no? Porque no sé en qué habrá parado eso O sea, el tema está caliente El tema está fuerte Porque ellos mismos Ellos mismos Como se dice No se llevaron de su propia ley Que ellos tienen escrito Encima a todos Para defender a mi México Todos y todos los mexicanos Si quieren que la補ja kan el politician Si aquí los esperamos Solo podemos caernos entre wartimos Nosotros como buenos hermanos, somos de sangre guerrera, con ninguno nos rasgamos. Macios, daré un extraño enemigo, profanar con su planta a tu suelo. Pienso, patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Dice, macios, daré un extraño enemigo, profanar con su planta a tu suelo. Pienso, patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Estaba bueno, me gustó la tiradera. Me esperaba, digamos, más en el sentido de bochornar, ya saben, como ser más explícito en algún sentido. Pero no, creo que fue suficientemente agresivo en buen sentido. Muchísimo talento, como siempre digo, Sieg. La verdad, a mí me fascina y me encanta muchísimo porque es que son muy pocos los que tienen amor a su patria como la tiene Sieg. Y como él canta apoyando y defendiendo su país, no la hay. Son muy pocos los que hacen eso. Déjenme decirle. La verdad, si le tuviera dado una puntuación, le diera un 10 de 10. Por ahora, yo creo que esta va a ser una de las que más me va a gustar porque ese... Todo rápido. Nunca lo había escuchado en las otras reacciones que hice de él. Creo que este es bastante innovativo en un sentido, pero me ha encantado. Me ha encantado y como digo, esa interpretación se le sintió la rabia, el amor a su país y apoyar y ir, digamos, a guerra por su país. Se le sintió. Así que déjenme si les gustó en los comentarios qué les pareció. A mí me encantó, sin duda, un 10 de 10. No se olviden de suscribirse al canal de Sieg, darle a me gusta al video, el enlace está en la descripción. Y obviamente de suscribirse a mi canal, apoyarme. Y nos vemos en más reacciones, que se vienen muchas reacciones buenísimas. Hasta la próxima.